¿No es que un día nos vamos a casar? Un toque es algo más que una intuición. Tiene una manera que no sé cómo explicar. Siento lo que va a pasar. Lina Santana. Aquí tiene toda mi información, señor. Sé apasionada. Está tu marito. En su mente suceden las cosas antes de que alguien pueda siquiera sospecharlas. Pero aún con todo ese poder... Tenía yo de compromiso. Es la prueba que vas a tener durante toda tu vida de que lo nuestro venza en mi amor. Lina no logrará evitar perder el amor de su vida. Sin embargo, ella está dispuesta a luchar hasta la muerte por recuperarlo. Los protegidos te pueden cambiar el nombre, pero no el corazón. Gran lanzamiento. Muy pronto. Solo por vuestra tele. Siga con... No, es que un día nos vamos a casar. Un toque es algo más que una intuición. Es que de una manera que no sé cómo explicar. Siento lo que va a pasar. Lina Santana. Aquí tiene toda mi información, señor. Sé apasionada. Está tu marito. En su mente suceden las cosas antes de que alguien pueda siquiera sospecharlas. Pero aún con todo ese poder... Tenía yo de compromiso. Es la prueba que vas a tener durante toda tu vida de que lo nuestro venza en mi amor. Lina no logrará evitar perder el amor de su vida. Sin embargo, ella está dispuesta a luchar hasta la muerte por recuperarlo. Los protegidos. Te pueden cambiar el nombre, pero no el corazón. Gran lanzamiento. Muy pronto. Solo por vuestra tele. Siga con... Siga con... Siga con... Siga con...